Si te caes más de mil veces, siempre te hace más fuerte Pa' tu tierra, nación y gente, destino, pasión, entiende No puedes tirar la toalla, es guerra y una batalla Venciendo los desafíos, y solo va empezando Just get started Gabriel, ¿qué puedes comentarnos sobre esta Supercopa? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las expectativas desde tu punto de vista? ¿Qué reflexión nos puedes dejar de todo esto que se viene desarrollando hasta ahora? Yo creo que es un muy lindo espacio que nos propone la Supercopa Para justamente poder evangelizar a los chicos Poder darle un espacio que ellos se recreen Y obviamente sacarlos de la calle, sacarlos de las adicciones Y muchos problemas que pueden tener en la casa, en la sociedad ¿Y qué te parece el desarrollo de esta jornada deportiva hasta ahora? ¿Y esperando para que tu equipo también pueda participar en el próximo partido? Muchas expectativas lindas, está muy lindo el predio, muy lindo el clima Así que con todas las ganas de poder jugar y obviamente ganar, como siempre ¿Y un mensaje para los chicos que se quieran sumar a cualquier club, de cualquier lado Para que puedan sumarse a participar de este evento? Bueno, los invitamos a todos los que quieran ser parte, no solamente de la Supercopa, sino también de nuestro equipo La verdad que es un muy lindo espacio Muy linda lo que es la experiencia de jugar en un ambiente tranquilo, en un ambiente bueno Y por sobre todas las cosas, un ambiente donde podemos transmitir de Dios Amén, muchísimas gracias Gabriel